Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre las elecciones que se vienen en Argentina, en Venezuela, en Perú, en varios otros países. Y si se viene un cambio de vientos políticos, por lo menos en América del Sur, o por lo contrario, como acaba de pasar en las elecciones intermedias de México, van a seguir ganando los que están en el poder. Veamos lo que nos dijo el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, cuando le contamos sobre las elecciones de Argentina. Veamos. A mí me debo decir de todo corazón, yo he vivido dos años en la Argentina, en los mejores años, entre el 76 y el 78. Veo con preocupación un crecimiento de una política populista, dictatorial y un manejo de la economía muy poco sincera. Cuidado con el masajeo de las cifras oficiales a portas de un proceso electoral. A mí me gustaría, me preocupa Argentina porque Argentina es un país grande, es un país que, si bien es cierto, el peronismo ha tenido preponderancia, la carencia de alternancia política en Argentina me preocupa porque eso sí puede tener un efecto de demostración con efectos negativos que preocuparía el avance que la región ha hecho en los últimos 40 años en términos de democracia. Sigamos con la entrevista con el expresidente de Perú, Alejandro Toledo. Veamos lo que nos dijo cuando le preguntamos si va a ser candidato en las elecciones peruanas del año próximo y si algunas denuncias sobre supuestas irregularidades en las compras de bienes raíces que se le han hecho podrían afectar su candidatura. Veamos lo que nos dijo. Señor Ovenham, primero permítame rechazar contundentemente cualquier irregularidad durante mi gestión. Al concluir mi gestión en el año 2006, el Congreso de la República y el Ministerio Público, el Poder Judicial, hicieron todas las investigaciones. Todas las investigaciones y no hubo ninguna irregularidad. Recientemente, el fiscal de la Nación ordenó una investigación para ver si había desbalance patrimonial y concluyó con una resolución suprema del Ministerio Público diciendo que no hay ninguna irregularidad y ningún desbalance patrimonial. Yo no soy un político profesional, yo soy un académico, tengo mis ingresos de las universidades en los Estados Unidos, en Europa y en Japón. Entonces, a mí no me pueden, no me metan ustedes en la misma bolsa. Es más, acabo de concluir, Andrés, el libro La Sociedad Compartida, una visión global de América Latina de aquí al año 2050. Es un libro que, si bien es cierto, es académicamente riguroso, pero es también irreverente en la medida de que propone que América Latina, en contraste con tus preguntas anteriores, América Latina es el continente prometedor de aquí al año 2050, cuando el mundo sea 9 mil millones de personas, pero requiere de grandes retos como tomar decisiones hoy día, no pensando en las próximas elecciones, sino más bien en las próximas generaciones. Decisiones como la diversificación de la composición del crecimiento económico para no depender solo de materias primas, cuyos precios lo determina el mercado internacional, y ahora la China se está enfriando, Europa no logra resolver su crisis financiera, los Estados Unidos están creciendo a tasas pequeñas, aunque sí está creciendo, sin embargo, América Latina no puede tener la vulnerabilidad de someterse a un factor externo como son los cambios de los precios internacionales. Tenemos que irnos, doctor Toledo, pero la pregunta que se nos quedó en el tintero, ¿va a ser candidato en las elecciones de año próximo en Perú? Bueno, mire, yo estoy ya hace ocho meses recorriendo todo el país, fortaleciendo las bases de Perú Posible. Perú Posible va a participar en las elecciones del año 2016. ¿Quién será el candidato? Lo determinará el Congreso del Partido que se llevará a cabo en septiembre. De ahí determinaremos quién será el candidato presidencial. Pero Perú Posible va a participar en las elecciones del año 2016. Bueno, mi opinión sobre lo que nos dijo el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, sobre las elecciones legislativas en Venezuela. Estoy de acuerdo con él en varias cosas. Me pareció muy interesante el tema este de invitar a 30 expresidentes a Venezuela poco antes de las elecciones. Pero no demasiado de acuerdo con la idea de que la oposición no debería participar si no se permite la entrada de ciertos observadores internacionales o si no hay un proceso electoral totalmente equilibrado. Toledo nos contaba al principio del programa que durante el gobierno autoritario del expresidente Fujimori en Perú, él, Toledo, se negó a participar en una segunda vuelta electoral por falta de un proceso electoral equitativo y que eso generó un terremoto de presión internacional que luego resultó en elecciones supervisadas por observadores independientes y neutrales de todo el mundo. Eso es cierto. Pero también es cierto que la oposición en Venezuela, como nos decía Tim Paget, se negó a participar en las elecciones legislativas del 2005 esperando ese terremoto de protestas mundiales que nunca vino. Y esa protesta, al no llegar, lo que produjo fue todo lo contrario. Produjo que el expresidente Hugo Chávez hizo las elecciones, se quedó con el dominio absoluto de la Asamblea Nacional y el mundo no dijo nada. O dijo, pero dijo que si la oposición participó, no participó, no podía quejarse. Y también es cierto que la oposición chilena votó en condiciones adversas contra el ex dictador Augusto Pinochet en 1988 y ganó. Y la oposición nigaragüense, lo mismo. En 1990, la oposición nigaragüense votó en elecciones con todas las reglas a favor del régimen sandinista de entonces y la oposición ganó. Lo que ha ocurrido en muchos países con gobiernos acusados de autoritarios es que sus gobiernos han estimulado la abstención electoral. Lanzan rumores de que la elección está manipulada o que va a haber trampa o que no hay nada que impida su victoria para que la gente no salga a votar. ¿Por qué? Porque la abstención tiende a favorecer a quienes están más organizados y tienen más recursos para llevar a los votantes a las urnas. Y esos suelen ser los gobiernos. De manera que aunque los argumentos en ese sentido del expresidente Torredo son sólidos, también lo son los que dicen que no votar es hacerle el juego a quienes están en el poder. Bueno, vamos a estar muy pendientes de todas estas elecciones de las que hablamos hoy. Ojalá en los próximos meses podamos tener a varios de los principales protagonistas como el presidente Maduro en nuestro programa. Gracias. Hasta la semana próxima. OpenTimer presenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!